¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión traigo un maquillaje muy neutral, pero con un poquito de brillo. Espero les guste. En sus comentarios me han dicho que, pues independientemente de que a mí me gusten los colores muy encendidos, quisieran ver maquillajes en tonos neutrales. Entonces, pues traté de hacer este. Se me hace como un smokey eye, chicas, pero con un toquecito de brillo, su respectivo labial igual mate con gloss. Entonces, si les gusta, quédense a ver cómo realicé este maquillaje. Suscribanse y comenten. Ya saben, voy a comenzar con mi lápiz favorito para ceja. No hay nada mejor que este lápiz. A mí me encanta. Saben que es uno de mis favoritos. El Brom Pencil de la marca Clean Color. Súper barato, 25 pesitos en el centro de la Ciudad de México. Y además es contra agua. Dura muchísimo y es bastante, bastante versátil. Ahora para mi ceja voy a ocupar este primer que es un tono blanco prácticamente. Ya lo han visto en otros videos míos. Me agrada bastante, pero pues con esto voy a perfilar y de una vez voy a poner primer en todo mi ojito para resaltar un poquito más mi ceja. Pero esta vez nada más por la parte de abajo. Mi paleta Tarte, el color más, más clarito, es el que voy a estar ocupando para sellar lo que va a ser mi primer. Este color está súper, súper bonito y se llama Fresh Sprint. Entonces ese me gusta bastante. Ahora voy a tomar un color que me gusta como tono de transición. Es un tono rostita muy, muy clarito. Se llama Caravigier. Este color está súper, súper bonito. Wanderer es este color que les estoy mostrando a continuación. Es un café, pero es un café topo. Muy, 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 muy clarito. Según yo mi idea era empezar a hacerlo poco a poco el maquillaje. No quería recargar muchísimo los colores. Entonces dije, bueno vamos a ir dándole poquito a poquito. Entonces voy a ir dándole profundidad de igual manera poco a poco. No quiero nada brusco. Ese color se llama Multitasker. Ese color de esta paleta ya es un color ahora sí bien, bien café. Pero antes de colocarlo, si se dan cuenta, lo mega, mega sacudí para que no se, no se me marcará tanto el pliegue. Porque como les digo, quería que fuera algo que se fuera armando poco a poco. Ese tono se llama Bomber Shell. Ese tono es un tono como moradito. Pero es un morado como, como oscuro. Y aparte, pues igual si se dan cuenta, mega, mega sacudí mi brochita. Esta brochita es de Cala. Me encanta para marca profundidad. Es una de mis favoritas. Y ya por último, pues ya me fui por el tono fuerte. Que es el tono fashionista. Este tono es un negro mate. Pero pues ya ahora sí dije, ahora sí ya es tiempo de colocar el color negro para marcar aún más, más ya la profundidad. Ahora sí. Pero pues como les digo, fue en un tono negro. Y pues lo llevé poco a poco. Y se dan cuenta, lo aplico como en circulito. Ahí pues a mí ya me había gustado ahí. Pero como sentí que se perdió un poco mi tono de transición, que es el Jara Diger. Lo volví a regresar para poder aplicarlo y que se notara un poquito más. Porque como sentí que se perdió. Ahí ven nada más que piquísimos me quedaron. Pero bueno, eso al final lo arreglé. De Perla Pop, estoy utilizando el color love. Es un rosa bastante bonito chicas. Pero ya todo lo que son mis Perla Pop y mis Glitter Pop están secos, secos, secos. De Perla Pop es el tono sweet. Y como les digo, ya están muy secos. Me costó bastante trabajo que agarraran de nuevo. Por ejemplo, los Glitter Pop son buenísimos porque no necesitan ningún tipo de pegamento. No es algo que se te caiga la purpurina en la cara. Ya después sea un relajo. Porque me ha pasado que con otros Glitters me cuesta luego bastante, bastante quitar lo que es la caída. Y pues con estos no, porque les digo que quedan preciosos. Agarré esta paletita de Ocalán, que según es de contorno. Pero yo la veo más como que de puro rubores. Y pues combiné esos dos tonos para que no se viera tan marcado el trazo de Perla Pop en el tono love. Entonces, nada más con la pura esquinita de la brocha. Esta brochita es biselada. Le quise dar ahí para que no se viera tan marcado el trazo. Creo que sí, sí funcionó. Fue un poquito mejor. Y con estas toallitas que huelen riquísimas. Me encantan. Las acababa de abrir en ese momento. Y vean nada más que cara tan horrible. Todos hacemos en las caras, ¿no? Infalible de L'Oreal. En mi caso, el tono 105. Es mi base que aplico de alta cobertura. Y también voy a aplicar en esta ocasión un poco de corrector. A mí no me gusta la verdad tanto aplicar corrector, chicas. Porque a pesar de que me cuido esa zona y me pongo gremitas, aceititos. Entonces, sí se me marca cañón el corrector. Se me craquela, pero... O sea, enfriega. Pues por eso, de todas formas, hay que sellarlo, ¿no? Pero aún así siento que se me marca horrible. Y hace que te veas más vieja, ¿no? Todas las arrugas se te saltan a diestra y siniestra. Pero necesitaba el corrector. La verdad es que lo necesitaba. No he dormido para nada, para nada. Bien, llevo una semana sin dormir. Entonces, obviamente necesitaba este, pues ese, ese corrector. De mi paletita Tarte, volví a tomar el tono que se llama Multitasker. Ese tono lo voy a poner para marcar bien, bien, bien abajo en el pliegue de mi ojo un delineador. Voy a poner ahora un poquito de Ocalan para marcar un poquito más de color. Y con este delineador es importante que sea punta pincel. Porque si tú pones un delineador que, o sea, punta plumón, te vas a arrastrar cuando, cuando te lo coloques, vas a arrastrar el glitter. Entonces, eso sí es importante. Ya saben, mi rímel de toda la vida, exactitud, pues solamente un poquito del verde de hueso de aguacate para posteriormente, pues, pegar pestaña postiza. Y el contorno me lo hice con mi paletita de Profusion que ya, ya está por morir. Y me da un poco de tristeza, pero también de alegría de que sí, me la estoy acabando como Dios manda. Ahora voy a tomar este rímel que es muy económico. Yo me imagino que ha de costar máximo unos $25 pesos. Pero está súper y lo puse únicamente en las pestañas de abajo. Esta paletita, saben que no hace mucho la adquirí. Y vean nada más, que glow, glow, glow. De la marca Ocalan, estos iluminadores, de verdad que son mis favoritos de favoritos. Los de la marca Ocalan son muy buenos y traen tonos versátiles, diferentes. Rubor, saben que estoy casada con City Color. Y pues este rubor es el tono palo de rosa. Y pues es muy, muy clarito. Voy a tomar ese lápiz de la marca que es Javive y un híbrido. Me encanta, me encanta, me encanta la verdad. Ese híbrido es el tono Bésame. Y pues como lo pueden ver, el de un lado mate y del otro lado gloss. Pero eso te ayuda a hacer pues un terminado diferente. Algo bonito. Miren, ahí le voy a poner ya el gloss para terminar. Y como que si le vas practicando, te sale mejor. A mí no me ha salido muy bien, la verdad. Pero eso de hacerte los labios gruesos, carnosos. Sabes lo que se puede. Así es como terminamos este maquillaje, chicas. Espero que les haya gustado. Nunca está de más echarse un peine. Encima, en mi caso, pues nada más me arreglo mis pelos. Pero ustedes y yo nos miramos en un próximo videito, chicas. Bye, bye.